¿Cuáles son las dependencias de los organismos del Estado que, bueno, que en esta oportunidad han sufrido despidos? ¿Y cuál es el impacto a nivel local? ¿Cómo se vive esto en Pehuajó? A ver, se vive como se vive en cualquier lugar. Mirá, hay 1.298 intendentes en el país y 135 en la provincia de Buenos Aires. No quisiera que hablara lo que les pase, lo que les pasa porque se están callando y esto cada vez va a ser peor. No, desde Ancés hasta el aeródromo, hasta, bueno, el Renaper, la verdad, que impacta mal. Primero impacta mal porque hay gente que trabaja y después impacta mal porque se le quitan derechos a otros bonicinos. Por ejemplo, Renaper, que te hacía los documentos en el día o que iban a los pueblos y que tenía la cercanía una persona que vive en Puecos de Paso o en Mones Casoni. Todo va quedándose, te va perjudicando porque, en realidad, creo que la gente votó a mi ley en contra de. Pero uno se queda contento con la conciencia, contento, tranquilo, no con lo que está pasando. A mí me hacen un reportaje el día que ganó mi ley, que todo el mundo se enojó conmigo y dije, la gente se tiró al precipicio. Porque después que ganaste no es que ejercer la democracia y esto es una vergüenza. Lo que está pasando es una vergüenza. Intendente, consultarle específicamente cuántos fueron los despidos. Usted recién mencionaba, y lo hizo también a través de sus redes sociales, ANSES y Renaper. ¿Cuántas personas despedidas al momento? Al momento, entre Bajó, hay seis o siete personas despedidas. ¿Se espera que hayan más en los próximos días? ¿Cuál es el panorama? Sí, con lo que festeja el gobierno nacional cuando echa, se espera que haya más, como en todos los lugares de la nación y de las provincias. De la provincia, en realidad, despido y en todos lados. Intendente, hablando un poco del panorama que recién mencionaba, de los vecinos y vecinas del distrito de Bajó, ¿cuál es el clima que se vive con estas medidas, digo, en cuanto a la asistencia del Estado con los vecinos, tanto en alimentos, en medicamentos, la situación del hospital municipal? De todo. Bueno, el hospital municipal no nos está costando la barbaridad, pero bueno, yo puse ejes diferentes en mi gestión. Primero está la salud, después está el desarrollo. Y después, veremos qué obra hacemos, pero la verdad que la gente se está muriendo de hambre, no puede acceder a los medicamentos. Hoy, mira, me encontré con una jubilada en la calle, porque recorro mucho, y me dice, cuando tomaba cuatro remedios, tuve que elegir entre dos y comer. Bueno, eso es, eso es este bestia bruta de presidente, y todo lo que la apoya, que en realidad el ajuste lo está haciendo con el pueblo argentino. Porque la verdad que es la banderada de pagarle al fondo. El fondo es la primera vez en la historia que el fondo le pide que no ajuste tanto. Nada, unas bestias. Surro, ¿han aumentado las consultas en el hospital municipal debido a que haya, digo, a la presencia de vecinos que no puedan pagar una asistencia en la medicina de forma privada? Sí, en realidad el hospital público lo trabajó, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, y yo te lo puedo decir, así que no tengo abuela. Ha mejorado muchísimo. Ya hace rato que el 90% de la gente pedojo se atiende en el hospital, el que no tiene recursos lo paga el Estado como corresponde, y el que tiene recursos deja su obra social y entra en un sistema precautorio. Pero sí, pero aparte, mira, yo también, yo me enojé muchísimo con Alberto Fernández cuando hizo la fiestita, me pareció una cosa aberrante. Pero nosotros nos ocupamos de la pandemia. No sé si he equivocado o no, porque la pandemia era algo raro para el mundo, no para Pehuajó o para Provincia de Buenos Aires o para Argentina, pero nos hicimos cargo de algo muy doloroso. Yo no sé ni quién es el ministro de Salud de Naciones. Hay un bicho que se llama Mosquito, que está acotejando al dengue, no es el COVID que nadie sabía que era. ¿Vos viste algún programa nacional? No hay repelientes, no hay vacunas, no hay nada. O sea, ¿estamos o no? Obvio que no estamos en una pandemia, porque en una pandemia estamos en una epidemia. Pero vos viste al gobierno nacional, más allá que a Pehuajó, en total nos sacaron 22 obras. 22 obras recién mencionaba, pero también hablaba del dengue y nos gustaría también que nos pueda comentar cuál es la situación epidemiológica del dengue en el distrito de Pehuajó. ¿Qué tipo de campañas están llevando adelante? Muy compleja. Nosotros todas. Todas, desde fumigar hasta explicarle a la gente, hasta contarle con nuestros médicos cómo prevenir, cómo hay que cerrar las ventanas, qué es el dengue, dónde proviene. Todo lo que el gobierno, Keplas y el gobierno provincial se están poniendo la campaña al hombro en provincia, pero la gente no tiene acceso. Primero no hay, después la gente no tiene acceso a comprar un repelente. El repelente subió en dos veces el mil por ciento. Bueno, no hay ayuda nacional de ningún tipo. No te digo, no solo en esto, que es un tema grave también, a ver han sacado... Yo siempre fui muy crítico y discutí, salvo con Graboi, que me parece extraordinario el trabajo que hizo, discutí mucho con los grupos sociales de los planes. Pero los planes, había muchísimos que trabajaban, nosotros teníamos cooperativas donde los planes trabajaron. Barrieron, barrieron con muchísimos estratos sociales y están llevando al pueblo argentino a asumirse en una progresa extrema. Los medios que han tenido mucho que ver en esto, y bueno, en algunos errores propios, pero nadie habla que la deuda externa la hizo el delincuente de Macri y el casta caputo que está en este gobierno. Nadie habla que Cristina se fue con el 19 por ciento de pobreza y con un dólar a 9,74. Nadie habla que Néstor pagó la deuda. Pero bueno, hay que ver la historia, porque cuatro años en la vida de una persona es muchísimo. Ahora, en la vida de un Estado no es nada. Nosotros vivimos 12 años de gloria y de resurrección con esto delicto. Zurro consultarle, porque bueno, entre otras medidas y entre tantas medidas del gobierno nacional, nosotros estuvimos conversando hace algunos días, en una edición pasada, con una delegada de CIPREBA, trabajadora y delegada de la agencia TELAM, medio público que por medida impulsada por el gobierno nacional está el deseo de privatizarlo. ¿Qué opinión le merece la privatización de los medios públicos? ¿Y cuál sería el impacto a nivel distrital en el caso de Puebojo, pero también a nivel regional? Primero no hay que privatizar, primero tiene que... Si quieren un Estado más prolijo, obvio que habría algunas gnocchis, pero no es lo que ellos dicen, porque ¿quién te va a cuidar? Si no, en Estados Unidos empezaron que generimos, vengan hace 76 años que funciona. La verdad que la venta de los campos, vos fijate cómo va a ser la venta de los campos. En realidad, ¿quién va a vender? ¿Los Grobos? No. ¿Quién va a vender? ¿Los Grobos? ¿Copatenos? ¿Quién va a vender? ¿Blanco Villegas? ¿Ingenio Rema? No. Se van a quedar con la tierra de los pequeños. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un campo con gorilas y un campo con extranjeros. Es una locura lo que está haciendo este gobierno. A ver, no lo decían Néstor y Cristina, porque si no me van a contar eso. Sin la patria no somos nada, decía Simón Bolívar. La gente va a vender y a regalar todo. Yo quiero que los diputados nacionales, quiero que el radicalismo, que la verdad que algunos parecen la caso, no los radicales, quiero que algunos diputados ven una muestra y no le aprueben nada. ¿Por qué es la entrega de la patria? Este tipo vino a entregar la patria. Bueno, querían un cambio. El pueblo argentino se equivocó. Obvio que hay que repotar, pero el pueblo argentino se equivocó y se equivocó mal. Bueno, por último, Zurro, consultarle cómo ve el panorama de aquí, al menos a mitad de año, en cuanto al impacto de todas estas medidas que recién conversábamos. Lo veo pésimo, porque esta persona no es que no acierta una. Primero, yo no voy a poner a hablar de las boludeces, se habla con los perros, porque la verdad que todos esos son todos que lo tuviese para distraer, ¿no? La verdad que, o si no, le da un beso en la boca, dando una gilada. Yo lo que digo es que está destruyendo el pueblo argentino, que está regalando el Estado argentino, que está empobreciendo, que no tiene ninguna medida que sea alentadora, que lo único que van a venir, tal cual vinieron en la época de Macri, son fondos que vienen y se van a hacer dinero, porque Caputo los trae, porque es un fondo buitre, y que le vamos a seguir pagando al fondo más de lo que el fondo tiene. No veo nada bueno para el pueblo argentino. Nada, no le encuentro una buena a mi ley. Si alguien tiene una buena, que me la diga. Yo no la encuentro ninguna.